Cuidado con el popOja. Míralo. Míralo, míralo. Este le gustó a Liliana Rodríguez. Oh, my God. ¡Adiós, adiós! ¡Ya, qué pasó! ¡Ya, qué pasó! ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yamina? No, no, no. La clave ni el ritmo estaba ni... Estaba... Y el Espíritu Santo estaba ahí, muchachos.